Porque, imagínense que nos van a revisar a todos nuestros cuentas del año. Vamos a pensar que, por ejemplo, nos van a hacer una auditoría, ¿verdad? Y tenemos que prepararnos. Ahora imagínense que venga yo hoy y le digo, ok, vamos a ver cómo está la cuenta hoy. Hoy, tristemente, no pasamos nada. Entonces, tenemos un mes para arreglar, para componer, para listarnos. Tenemos una muy buena oportunidad de pasar. El mes entrante es el mes del arrepentimiento. Y nuestros nombres son escritos en el libro de la vida o borrados del libro de la vida. Y lo voy a decir una vez más, y lo he hecho por 15 años, y muchos me creen. Algunos de ustedes no van a estar aquí. Y se dice, no pasa esta fiesta. La fiesta de Yom Kimpul, que es la fiesta de la expiación, del contar, no pasa el bueno. No es que el malo se vaya, sino que no estaba preparado. Entonces, la incertidumbre lo toma. El problema viene. Hubo una vez, aquí en la comunidad, una familia, que le dije a Dios que se iba a ir. Porque hicieron los cuentos de los humanos. Y le digo, yo no te vayas a ver, aquí está, hombre. Mira lo que te está pasando. No. Cortado. Ahora salgo. ¿Dónde estará ahí su ticuma el pobre? Pero lo que digo es, este es el tiempo de hacer cuentas, sin que nos regañen. Es decir, que puedo abrir un libro y decir, wow, robé aquí. Ok. Recuerda que pagarlo. Y tratar de componerlo. Para que cuando llegue el jefe a ver las cuentas, digo, aquí no basta, es que siempre aquí lo pagué. Muy bien. Y poder pasar. Estamos, esta es esta fiesta o esta luna. Se trata de esto. Se trata de poner en cuentas las cosas antes que el rey nos tome a nosotros. ¿Se acuerda usted la parábola de Yahshua? Sobre el rey y aquel hombre que dice que le debía al rey. Le debía, creo que, que cien, no sé qué, como llamamos, cien dólares le debía. Y el rey le suplicó que por favor le perdonara la cuenta. Y el rey se la perdonó. Saliendo a él de la cárcel, vio a un amigo de él que le debía a él. Y viendo que casi lo, dice, págame. Y no podía el otro pagarle, lo estaba estrangulando. Dice que los sirvientes del rey, que son los madaquinos ángeles, siempre son mochismosos ustedes. Andan vigilándonos todo el tiempo, de verdad. Pero me va a decirle al rey, mire, usted le perdonó esto y eso no perdona a nadie. Dice que lo trajeron, lo metieron a la cárcel a él y a toda su familia. Esto es en serio. Así que hoy vamos a ver paso a paso de esto. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Muy bien, me da gusto de verlo a todos. Solamente un anuncio rápidamente antes de comenzar. El día de mañana estamos en la universidad, aquellos que van a la universidad. Hoy estuve platicando con una congresión llamada final. Me llamó el apóstol para hablar. Puedo dar a ser una universidad. Y quieren que nosotros, que yo vaya y les enseñe para que podamos hablarnos a ellos. Así pequeños como somos un grupo, tenemos algo muy especial que hay que aguardarnos a más. Que estuve con los apóstoles. No faltó Jesús, pero no lo encontré. Los apóstoles ya todos los vi. Y ahí está Jesús y todos los apóstoles aquí. Pero muy gente muy linda. Estuvieron bastante humildes. Porque es cómodo, ¿no? Pero creo que es el tiempo. Tenemos que ser pacíficos y poco a poco enviarle a esto. ¿Qué es eso? Es por su esfuerzo y usted, por todo lo que hace usted aquí, que yo puedo salir y hacer estas cosas y llevar con fuerza. O mañana me van a llamar, sobre todo que hoy en la noche me mande luz, ¿verdad? Porque ya lo aprobaron. Pero vamos a enseñar a los maestros de ellos, de la universidad, para esto. Y quieren hacerlo también en México. Y dije, no, México no, les dije yo, pero ¿qué voy a hacer, pues? Es que no todos vamos a hacer perfectos. Ok, so vamos a ver esta parte. Y entonces el día miércoles, ¿se acuerdan? Tenemos la sesión con la máquina Quantum, ¿verdad? Y quisiera que fuera a ver y a ver a quién pongo de ustedes gratis para que lo pongan en el asunto y le busquemos todos los secretos. ¿Me imaginas? So, perfecto. Bien, esos son los anuncios así. ¿Dónde va otro anuncio? Sí, esos son los anuncios, ¿no? Estamos apuntando ya para poner nuevos nombres, los nombres nuevos para la fiesta de Yom Teunga. Le vamos a la playa, hay una lista. Necesito saber quién necesita el nombre, porque si no, le va a caer el nombre de Anacleto. O, ¿verdad? Casi miro. Ok, so, esos son los anuncios. Bueno, vamos a comenzar. So, cuando hablamos de lunas, hablamos de energías. Si lo dijeran a nosotros, ¿qué es la práctica de ustedes? Yo diría electricistas. Le agarramos energía de aquí, la tomamos para allá, le bajamos los voltios, le subimos los voltios para sentirnos correctos. Es decir, que me ponen mucha luz muy fuerte aquí, me enlazan, me quitan la luz, no miro. So, la idea hebrea, la idea de la Torah es que una luz calibrada, todos tenemos luz, y en todos hay tinieblas. So, hay que entender dónde estamos en esa calidad. So, diciendo esa parte, vamos a comenzar a hablar de esta luna. So, esta luna es conocida como la luna de Ilul. Ilul. So, ¿dónde comenzamos sobre esto? Lo siguiente. So, nosotros entendemos muy bien que el Eterno, a través de nuestro Padre Abraham, nos enseñó cómo trabajar con las energías. Le llamamos a ese libro el Sefer y el Siga, el libro de formaciones de Abraham. Y el libro es nomás 240 palabras. Más que en esas 240 palabras está todo cómo trabaja el universo. La semana pasada que tuve un taller, hablamos sobre el... El pocillo, no sé cómo le llamarán al bó, ¿verdad? El bó. ¿Cómo le llamarán al bó? Como un plato de la abundancia, hablamos, hablamos de energías. Y está en el libro de Sohá, perdón, de Sefer y en Siga. So, hay formas de cómo manipular la energía para que usted sea próspero. Lógico. Así es cómo trabaja el universo. Usted trae, depende de cómo está su luz, eso es lo que usted atrae. La gente dice, ay, Rabino, es que no encuentro novios, todos están feos. Usted está cortando fea. Eso es todo. Usted va a traer lo que usted proyecta. Esa es la luz. So, el Sefer y en Siga habla de esta manera. So, ¿qué dice el Sefer y en Siga de este mes? So, veamos. So, y Lul, otra vez, es el sexta luna de los meses de la Torah o de la Biblia. Es el número seis. Que es llamado el mes del arrepentimiento. Esta es el mes, la luna de arrepentimiento. Es de este día, el viernes, por decir así, el viernes, hasta Yom Teburá. Que vamos a ver que Moshe subió al monte, estuvo cuarenta días, perdón, hasta Sukkot. Que él baja cuarenta días, está en lo que conocemos como la segunda Torah. La primera Torah, que fue dada en el mes de Gémenis, ¿se acuerdan? Que pasó por el pecado del deserro y el gran pecado de los espías. La Torah, o los mandamientos, fueron quebrados por el enojo de Moshe. Y tuvo que escribirlas ahora a él. Es interesante para mí. La primera vez, ya güey, te lo haces. La segunda vez, tú lo haces. Así enseña el Eterno a nosotros. Mire, Eterno es un buen padre. A veces uno, como papá, no a veces cómo disciplinar a sus hijos. Me acuerdo que una vez, una de mis hijas, me acuerdo cuando eran dos, quería leche. Y entonces yo estaba escribiendo, hubiera estado escribiendo uno de mis libros. Y andaba yo, se ha entrado en eso, y me dijo, papá, quiero leche. Espérese, ahorita voy a terminar el último párrafo aquí. Cuando uno lo escribe, necesito estar como concentrado, pues, en la inspiración. Y esto estaba escribiendo yo, espérese de él. Pero la niña, o no me oyó, o no me obedeció, y se fue a la refrigeradora, y agarró la leche, y la botó. Y sacó la leche, y se asustó ella, ¿verdad? Y lo asusté también. Se me quedó viendo, los dos nos quedamos viendo qué vamos a hacer, ¿verdad? Pues, de dos cosas. Regañarla, o quizá ver nuestra malgada. O, finalmente, disciplinarla. ¿Y cómo se disciplina? Es agarrar, digo, ahora usted lo va a limpiar, pero yo la voy a ayudar. Es la mejor forma de ser a los hijos. Y mientras limpiábamos la leche, platicamos por qué había pasado eso. Y al final, todo el mundo dice, no. Yagüe es igual, aunque haya efecto, o lo llamamos entre comillas, castigo por lo que hemos hecho, Yagüe no está lejos de nosotros. Está haciendo el castigo, o la penitencia, o el efecto con nosotros. Entonces, nunca invierta a usted que cuando usted está siendo corregido, él no está ahí. Al contrario, está con usted, también haciendo la limpieza. Porque ese es nuestro verdadero papá. Aquel que no se separa de nosotros. Cuando un niño se porta mal, hay que llevarlo a la corte. Yagüe, yo lo voy a llevar ya, porque ha hecho muchas veces. ¿Y con quién no le da la limpieza? Es que la vergüenza, si usted es el papá y la mamá, a la vergüenza de comer. Tiene que entender que esa es la forma de disciplina. Y que el entorno a nosotros la vergüenza, lo avergüenzan a él. Hay una idea hebrea que dice, al que clavan en el madero, lo tienen que bajar en la tarde, dice. Porque es vergüenza para Yagüe. Yo no entendía muy bien por qué decía ese verso en Deuteronomios. ¿Por qué? Porque Yagüe, el eterno, se ve en el que está clavado. Él se ve ahí. Dice, ¿cómo me voy a estar clavado todo el día? Bájenlo y denle un respeto a su cuerpo, porque me lo están haciendo a mí. Cuando abrazamos a alguien, o cuando castigamos a alguien, o no perdonamos a alguien, Yagüe también está al buen lado de nosotros. Bueno, esto va a ser la clave de este mes. ¿Por qué están callados? ¿Qué les ha pasado hoy? Porque es lunes. Ok. O se quieren arrepentir. Ok. Bueno, el nombre Ilul, el nombre es un acróstico de la frase de Cantar de Cantares 6.3. Es una de las frases más lindas, quizás, románticas de la Torá. Que dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Entonces, lo ha movido ese lío, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a estar hablando, de que en Ilul podemos estar en la mejor unión con el Eterno. El mejor mes para unirnos a Él, para hacer ese pacto con Él, es en este mes. Y le vamos a decir, le conviene ese mes, porque el mes entrante es puro, nos van a alinear, nos van a juzgar. Entonces, mejor estar contento con la persona que te va a juzgar. So, la idea hebrea es, en este mes nos vamos a unir a Él. ¿Cómo nos unimos a Él? Creo que esta congregación está entendiendo y es pasar tiempo juntos. Déjenme decirle que yo ayer pasé un tiempo con los varones excelente. El amor que yo siento de ellos hacia mí y lo que veo yo ahí es fantástico. No sé de dónde agarraron esos varones, pero tiende a agarrar un peso que no se ve mucho entre los latinos, ¿no? Más sin embargo, yo veo ese cariño, ese amor, la pasamos bien, el tiempo pasó rápido, hasta las seis de la tarde. Algunos se quedaron ahí orando con ustedes, hermanas. Quiero que sepan. Es lo que hicimos todo el día. Y platicamos y decidimos, nos estamos queriendo, porque así debe ser, queremos pasar tiempo juntos. Entonces sabemos que no podemos todo el tiempo porque tenemos responsabilidades. Pero esto es lo que es, yo soy de Ñamado, yo soy de ustedes y ustedes son míos. Esa es la clave de este mes. Tanto nos estamos amando así, además, que nos vamos a ir a un castillo en ese entorno. Estamos a irnos a cuatro horas, más allá de Santa Bárbara, a un castillo llamado Rose Castle. Estaremos allá orando con ustedes. Estamos contentísimos. Y yo regreso feliz. De verdad es que se da la falta de papá, no sé, que no tuve yo, pero cuando estoy ahí, todos me caen bien. Ya quiero, me cae tan bien. Pero allá todos me caen bien. Ok, so, veamos. So, este mes es conocido como el rey en las llanuras, donde podemos acercarnos a él. No está en el castillo el rey, está en el patio, está entre nosotros. Este mes hay que buscarlo. Buscarlo, si adoramos, es adorar mejor. Si vamos a dar tiempo, tal es mejor tiempo. Como un rey en las llanuras, créanme, mejor en las llanuras, al siguiente mes. Ok, chiquititos. El mes de Ilu, el número pequeño de valor numérico es trece. Y tiene que ver con los trece principios de la misericordia que voy a estar hablando en un instante. So, este mes tenemos que practicar trece pasos de la misericordia. En el libro del Sohar, el Sohar es como una rosa, trece pétalos tiene la rosa, pintada roja y blanco. Que es rojo y blanco y rosado, ¿no? Que es diferente, que es la parte aquí. Estaban explicando que aquí tenemos una médula. ¿Alguien sabe poner esta médula acá? Llamada Petro de Tarzán, no sé cómo se llamará. Es una médula, ahí está. Y me la enseñaron. Dicen que cuando uno se toca así un poquito, se siente como feliz. Y pensaba yo que cuando uno estaba arrepentiendo, por favor. Quizás, o quizás, o quizás, o quizás, o quizás, agarran fuerza. A ver, alguien, búsqueme ahí entre todas las cosas, la médula esa, la médula que está aquí. Dicen que es el timo. Es el timo. El timo, así está muy bien. Gracias, ¿no me quites? Estamos entre todos los amigos acá, gritándome. Muy bien, ese timo. Ese timo es para nosotros diferente. La belleza de los trece atributos de la misericordia. ¿Los quieres saber hoy? Todo quiere usted, todo quiere. Está bien, está bien. Ok, so, veamos. El signo de este mes es Virgo. En el hebreo es Betula. Betula, que significa virgen. ¿Ok? Las personas que nacen en este mes, tienen que ser personas que les gusta la pureza, la claridad. Cuando están bien, pueden ver y tratar de corregir. Y cuando están mal, tienden a ser como sarcásticos. Porque siempre ven a un imperio en todo. Porque tienden a ser personas que les gusta la pureza. La gente que es Virgo, en vidas pasadas, ¿eran qué? Eran piscis. Y los piscis son los despistados, le llamamos el payaso de los signos. Las palabras, ando y buscando y haciendo todo. Más, en la otra vida, eran Virgo, que eran bastante, diríamos, unos perfeccionistas del zodiac. Más que los leos. Si usted cree que un leo es perfeccionista, los virgos les ganan. Porque el virgo ve mucho más. El leo ve lo que le conviene. Profesional. Virgo lo ve todo. Por eso es que tenemos que llegar vírgenes limpios para el mes entrante. Por eso es que el signo es Virgo acá. Es la idea, miren. Esta es la idea. Esa es una palabra de Baal Shetov que está mejor. Dice que había un hombre que era un soldado. Y le dijeron, mira, el rey va a pasar a las nueve de la mañana y te quiero en el puente, listo para que cuando pase lo saludes. Porque entonces el último, antes que entre al castillo, le dijeron. Es tu privilegio. ¡Wow! Y entonces a las nueve de la mañana, con toda su compa, el soldado, ¿verdad? Listo para esperar al rey. Nueve, diez de la mañana, once, las doce y no pasaba el rey. Y le entró calor y miraba al río y el rey se miraba fresco. Digo, ¿qué haces? Le tenía un chapuzón y regreso. Y en esas estuvo al final, cuando daba la planta, dijo, ya no vino. Yo, en plan, y se divistió. Lejó la ropa ahí lista y se cruzó a nadar. Y pasó por ahí un venado, le agarró la ropa y se la llevó. Y se quedó desnudo ahí en el río. De repente, soñan las trompetas y todo. El rey ya viene, el rey ya viene. ¿Qué hacía usted? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? En este es la clave de este mes. Dijo, ya sé. Y vino, se salió, agarró toda la lanza, le quedó usted. Y se pudo ir desnudo así. Y pasó al rey, se le quedó bien. Aquí está bien, saludó, ¿verdad? Y el rey solo se rió y siguió. Este mes tiene que ser usted. Tiene que llegar, no puede cubrirse. Tiene que llegar descubriendo. Tiene que contar lo que ha perdido este mes y lo que ha ganado este mes. Este mes es todo un año que hemos tenido. ¿Qué hemos perdido? Hemos perdido gente. Hemos ganado gente. Perdimos un local, agarramos todo. Entonces comenzamos a ver nuestras finanzas. Tengo más, tengo más deudas o tengo menos deudas. Todas esas cosas es de este mes. Y ponemos todo desnudamente como un virgo. Un virgo tiende a ser así desnudo, ¿verdad? Uno dice, mi hija es virgo. Y cuando estamos en la mesa, le digo yo a mi hija de, ¡Hala, qué hago, qué gordo estoy! ¡Deje de comer! Así de fácil, de comer y ya. No tienen como el taco, ¿verdad? Es como, ahí va y ahí va. Esa es la parte que tenemos que hacer este mes, ¿ok? Tenemos que aclarar eso. Ok, sigamos. Siguiendo. Segundo, tenemos que ver que la persona que simboliza a este mes del virgo, de la virgen, la palabra virgen, realmente sale por primera vez en Rebeca. Rebeca es en sí como la virgen en Israel. Además, no la virgen, pero no la mencionan de esta manera, sino a Rebeca. Rebeca, por ejemplo, que es Rivka en el hebreo, vale 307. Ok, y Isaac, que era su esposo, vale 208. 208 más 307 son 515, que significa la palabra tefilá, oración. ¿Qué le dije yo el sábado pasado? Tiene que orar. Les lo he dicho. No quiero que piensen de orar para estar pidiendo cosas. Usted no necesita nada. Usted ya tiene todo lo que necesita. A ver si quiere un carro, trabaje más. Usted pidiéndole al Eterno por algo que usted está grandecito. Es como nuestros hijos ya de unos 20, 22 años, está pidiendo algo que... No, usted trabaje, mi hijo. Pero lo que sí puede hacer es orar para analizarse usted. Ore todo este mes. Ore y véase, oíjase hablar con el Eterno. ¿Qué es lo que está en su corazón? Porque va a salir cuando usted ora. Es gratis. Es una terapia al Eterno. Tefilá. So, es la unión, ¿verdad? La unión de Isaac y de Rivka. Viene este valor. Y de ahí viene la palabra, viene el verso que acabamos de hablar, que quiere decir, yo soy mi amado y mi amado es mío. Ok. En sí, Ilul, básicamente, tiene el valor numérico también de 67 en grande, que es madre, mamá. Que también equivale a la sefirot de Bina. Bina es el conocimiento. So, en nuestras energías, en el lado izquierdo tenemos a Bina. Hablamos el sábado, ¿se acuerda? El enojo destruye nuestro conocimiento y nos hace animales. Pero este mes, si podemos generar estos tres atributos de misericordia, yo le aseguro que va a alcanzar a la mamá, a la madre, que está en nosotros, que es la que nos protege, la que nos sustenta. Y de la mamá, perdona todo. Hay un nuevo canto del gran poeta Arjona, colega mío, ¿verdad? Arjona tiene un canto que se llama, mi novia se ha vuelto vieja. ¿Verdad? O estaba poniéndose vieja o algo así. No me corrijas aquí. Puedo cantar mucho. Yo la canto tanto. Yo solo la oigo. Y entonces, en su canto, él dice, si fuera yo guerrillero o ganara el premio de la paz, a mi mamá me amara igual. Si llegara de último o llegara de primero en una carrera, mi madre o esta persona me amara igual. No importa qué es lo que haga, ella me ama. Y claro que he entendido que me ama y que es la persona que realmente me ha amado locamente y me di cuenta cuando ya estaba vieja. Y esta es una idea interesante del Eterno. Le voy a decir esto y si usted aprende esto, no importa qué pase, usted va a estar seguro. El Eterno no ve a gente perfecta. No la reconoce. Y Ashúa dijo, yo no he venido a los sanos. Debe haber sanos porque él dijo que no he venido a los sanos. He venido a los enfermos. A la que bueno que estoy enfermo. Porque con él puedo restaurarme, me voy a estar viendo todo el tiempo. Y esa es una mamá, como psicólogo le digo yo una cosa, usted necesita una persona en la vida que lo ame locamente. Solo una y usted la hace. Y triste ver muchas personas que ninguna tiene. Pero solo está una. Una que no importa qué haga, qué hizo, siempre está ahí. Siempre está constante. Quizás lo regañe, quizás lo exhorte, pero al final lo aguanta. ¿Tiene usted una persona así? Si la tiene, llámela esta noche. Y diga, ala, gracias. Porque esto es un prototipo del eterno que nos ama. So, qué bueno que estamos como enfermos. Porque al final esa es el que llegó. Y dice, dejando las noventa y nueve. ¿Por qué las dejó? Están perfectas. Y vino a la que estaba enferma. Nosotros no queremos ser perfectos. Queremos ser amados. Eso es lo que queremos. Y nuestra imperfección nos da la oportunidad de alcanzar a Yahweh. ¿Cuándo estamos necesitados? ¿Cuándo estamos en angustia? ¿Cuándo estamos en problemas? ¿Cómo nos acercamos al eterno? Y cuando cantamos, yo sé que él está aquí. Solo vale la pena cuando usted está en problemas. Cuando usted está bien, que esté donde quiera. Y somos los hijos. Uno busca la mamá cuando está en problemas. Y uno busca la mamá. ¿O no? Por eso, ¿cómo dice David? No me des mucho para que me olvide de ti. Y no me des poco para que te maldigan. Así que agradezca todos sus problemas. Agradezca todos sus imperfecciones. Y pida al eterno que a través del amor de él, los vaya superando. No se preocupen que nunca va a ser perfecto. Así que sigan. Van componiendo que te salen otros. ¿Ok? ¿Por qué están tan tristes, hombre? Si esto está bueno. ¿Por qué? So, veamos. So, cuando hablamos de esto, la tribu de este mes, entonces, es la tribu de GAD. G-A-D. Ahora, GAD significa organización. Este mes es de organizarnos. Y esto he visto yo el sentir de esta comunidad. He visto que ahí vamos. Ya estamos organizándonos mejor. Estamos tratando de llevar a cabo algunas cosas. Y estoy muy agradecido con el eterno y con el espíritu de los que estamos aquí. De querer organizarnos mucho más. Quiere decir que es bueno que este mes honorice todas sus finanzas. Este es el mes. ¿Verdad? Para proyectarse. Porque el mes entrante es realmente el primer día del año. En el mes hebreo. Esté usted listo para hacer una vez más sus negocios. Esa es una de las formas. GAD vale siete en el hebreo. Porque es I-MEL, que vale tres. Y TALET, que vale cuatro, ¿verdad? Cuatro y tres. Son siete. Increíblemente. No increíblemente, pero dorásticamente hablando. GAD es el séptimo hijo de Jacob. El nombre va con el hijo. Por eso es que en este mes le vamos a dar nombres nuevos a las personas para que esté bien usted. Porque los nombres lo pueden perjudicar a uno. El siete, en este caso, significa perfección, organización. ¿Qué es el sentir de este mes? Es la acción. Es de accionar. Ya no vas a planificar. Es de accionar. No nos queda tiempo para que lleguemos a Yom Kippur. Aquí vamos a estar, ¿se acuerda de mí? Vamos a estar aquí. Ayunando y pidiendo al Eterno que tenga rajamín de nosotros un año más. Pero si usted hizo todo este mes, va a venir a agradecer. Tranquilo va a estar aquí. Yo me acuerdo de una cristiandad cuando llegaba a Santa Cina, ¿se acuerda usted? Nadie quería tomarla porque le decían a uno, y si usted está mal, está comiendo muertes. Le agarraba un pago y hacía así, me lo metía en la bolsa. Vamos a la abuelita. Pero no se trata de eso, se trata de alcanzar seguridad. Este mes vamos a seguir organizándonos, vamos a seguir limpiándonos, vamos a seguir hablándonos, comunicándonos, conviviendo. ¿Ok? Perfecto. Seguimos. Y claro, el control o la parte humana de este mes es el lado izquierdo o la mano izquierda del cuerpo humano. Y tiene que ver con Proverbios 3.19 donde dice que Elohim con la sabiduría fundó la tierra. La mano derecha tiene que ver con lo más espiritual. Cuando usted bendice a sus hijos, lo bendice con la mano derecha porque le está dando el regalo más grande a ellos, que es el mundo espiritual. Pero a las demás personas en la acción lo quieren hacer con la izquierda porque es el mundo físico. A la gente hay que accionarla. Hay personas que están enfermas, personas que van venido por diferentes razones. Tenemos que accionar más. ¿Usted conoce algunas? Tiene amigos acá a la izquierda. ¿De verdad es la manera de accionar mucho más? El mundo espiritual es más fuerte, pero no se ve. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, teniendo eso entonces, vamos a ver los tres atributos. ¿Está bien? Ok, listos pues. Aquí vamos. Los tres atributos tienen que ver con lo siguiente. Los tres atributos de misericordia tienen que ver con una oración que los hebreos hacían mucho tiempo atrás. Se llama mitá. Y en esta mitá encontramos todas las frases de estos trece atributos. El primer atributo es el siguiente. Es amar aguantando vergüenza. En otras palabras, en este mes tenemos que, si nos avergüenzan nuestros hijos, nuestra gente, nuestro pueblo, tenemos que aguantar. Tenemos que pensar, no, voy a amarlos aunque me den vergüenza. Ok, tenemos personas que decimos, wow, ni me quiero acercar a esa persona porque me da como vergüenza. Este mes no podemos hacer esa parte. Tenemos que aguantar esto. ¿Ok? Entonces, número uno. Número dos es tener paciencia por las cosas malas que la gente hace. Si alguien hace algo malo es tenerle paciencia a este mes y tratar de ayudarlo. Paciencia. Tercero, reparar cualquier daño que nos han causado las personas que nos transmieren, que nos lastiman. Este mes tenemos que reparar. Entonces, si alguien hizo algo, en vez de acusarlo, lo vamos a ayudar a que lo repare. Es lo que le decía yo, el ejemplo de mi hija. En vez de que solo lo haga ella, yo la vea haciéndolo, le voy a unir a esa persona para ayudarla a que se repare. Créanme, usted tiene miles de personas, como todos los imperfectos, que puede ayudar en este caso. O quizás lo ayuden a usted. ¿Ok? Cuarto. Entender que todos nosotros, los hebreos, estamos conectados unos a otros y tenemos que recibir las bendiciones del eterno juntos, no separados. Es el número cuatro. Cinco, el no regañar o exhortar bruscamente, más que toda nuestra exhortación sea para unirnos más. Oiganme, si usted quiere exhortar a alguien, pero al final de la exhortación va a quedar peor con la persona, no diga nada. No conviene. Esto va para sus hijos, para su gente. Si usted regaña a su hijo y termina peor en su relación, no le sirvió regañarlo para nada. Es decir, que se lo va a regañar o exhortar, que al final de eso quede mínimo igual o mejor. Porque al final, ¿qué queremos? La relación. Lo más importante de este mes, ¿qué es? La relación. Más que su ego, más que su orgullo, más que su ética, más que su cultura, no vale en este mes. En este mes lo que vale es, tengo que guardar la relación. Ahora, yo pienso, ¿por qué era tan importante para esa luna y para Israel este mes? Porque sabían ellos que algunos no los volverían a ver. Y si usted, este es el último día, y usted me viera aquí, ya no regresara más, ¿cómo me tratara usted hoy acá? Haría lo imposible para que te dé la última oportunidad de estar unidos, ¿o no? Eso es lo que pasa en las familias, ¿verdad? Cuando se van a despedir, uno se abraza y se llora, ¿y qué te quería tanto, mamá? Y todos los tiempos que estaban juntos, ni la fue a visitar. ¿Sí o no? Porque no nos levantamos. No, no, a veces no, mamá no está aquí, no la aguantaba a veces. Que son otras personas, pues, que se aguantan. A veces son muy aquí, muy rectas, muy acá, muy juzgonas y qué sé yo. Pero al final, ya no la tenemos y estamos llorando ya las madres, ¿verdad? Pero usted no. Número seis. Oiga, esa está muy buena. Esta dice amplificar, agrandar, cualquier cosa, por pequeña que sea buena en la persona. En otras palabras, si hace un poquito de bien esa persona, ese mes se lo va a amplificar. Me llegó un muchacho a terapia, a que no se va a dar terapia aquí, en Mill Gardens. Mucho fuerte, usted, así, de músculo, como yo, hace un pantón. Y se iba allá, iba para la universidad y toda la cosa. Y me lo llevaron. Y platicando con él, ya, de dónde iba a ir, y muy fuerte, que jugaba y que hacía. Pero estaba ahí por algún problema, no me lo han llevado. Y tratando de sondearlo, ¿verdad? Al final le pregunté, bueno, y entonces, ¿cómo te tratan en tu casa? Esto fue lo que le pregunté. Y se puso a llorar. Pero llorar. Es que, mírenme, yo trato, yo trato de limpiar en la casa, siempre que limpio, en vez que me digan que voy bien, que lo hago mal. Y tanto me dicen que lo hago mal todo, que ya no quiero nada con ellos. Me quiero ir a la universidad para separarme de ellos. ¿Y por qué lloraste? Porque los amo. Pero no los aguanto ya. ¿Cuánta gente se ha ido nosotros así? Porque así no vamos a cruzar, no fue el mundo. Pero en vez de decir, mire qué bonita, tiene el pelo así, de espejador, pero bonito. Que no tiene, ¿verdad? Pero es muy gordito, redondito, lito, se ve. Hay que buscar alguna cosa fuera, al asunto. So, este mes, por favor, tenemos que lo más pequeño hacerlo, ¿verdad? Está como aquel chiste, ¿no es tu chiste? Había dos y tenía que llevar a la, quería ir la mano de la novia. Le dijo, mira, le pedí la mano, ¿no? Le dijo, me ayudaste, le dijo, pero yo no tengo mucha plata ni nada, es que soy millonario, así que cuando yo llegué ahí, quiero que me apoyes, le dijo. Y lo que yo diga, tú le dejas que así es. Ah, bueno, dijo el otro amigo, ¿verdad? Y se sentaron los dos y llegaron y se platicaron y pocas tan bien. ¿Y usted qué hace? Le dice, bueno, le dice, yo tengo un rancho. El papá le preguntó al novio, ¿verdad? Yo tengo un rancho. Y el otro, ¡crancho! ¡Ranchote! Ah, qué bien, ¿verdad? ¿Y cuántos, qué tiene ahí usted? Tiene algunos caballos. Y el otro, ¡caballos! Tiene como 200, le dejaron. ¡Wow! Le estaba apoyando, ¿verdad? Y así, todo de repente, aquí a mí me coció. Le dijo, tiene catarro. No, pulmonía. Cuidado, ¿verdad? No puedo exagerar mucho. ¡Qué engancha! Lo fregó. Más o menos le dijo tuberculosis, ¿verdad usted? ¡Muy monía! Ok. ¿Seguimos? Ok. Número, número 7. El perdonar a nuestros, a los que nos ofenden, y amarlos más. Que eso es lo que perdemos en Yahshua. Yahshua lo dice, pero nosotros lo perdemos en la traducción. Cuando Él dice que hay que perdonar 7 veces 7, está diciendo, tienes que amarlo más para poder perdonarlo. Es que sólo se perdona cuando se ama. Esa es la única forma de poder. Por eso es que Yahshua, esa cosa rara es que como que no tiene alguno sentido. Él dice, el maestro siempre será más que su estudiante. El estudiante jamás será como su maestro. Pero yo en la vida veo que todo estudiante pasa a su maestro. O la mayoría, por lo menos, no pasa. ¿Por qué? Porque aprende el maestro. Si el maestro es bueno. Maestro, lógicamente, el estudiante no tiene que pasar. No es por qué Yahshua dice eso. Está diciendo, no, que el maestro siempre va a amar más a su estudiante, que el estudiante va a amar a su maestro. Y de esa manera siempre lo aguanta. Yahshua siempre amó a más a sus discípulos, que sus discípulos lo amaron a él. Kepa dijo, Yahshua, te amamos. Como que la banda estáis negra. Te amamos, le dijo, me aman, porque yo los amé primero. Pero no primero de que primero, sino en rango. El amor de Yahweh es siempre mucho más que el de nosotros. Por eso que no se puede perdonar todo el tiempo. Cuando alguien ofende a usted, ámelo más. Y el amar lo más, lo va a poder perdonar. Solo tiene que perdonarlo 490 veces en el mismo pecado, al día. Eso es lo que hizo el autorado. Aquí nadie debe estar ofendido. Eso es ego y es del diablo usted. De veras, el ser ofendido es del diablo. Porque no lo lleva usted a nada en la vida. Y va a destruirlo. Ah, que me ofendieron, que me dijeron, que me hicieron. Perdón, me lo ha sido perdón. No, no, no recuerdo eso. Parece elefante. No se lo hubiera amado. Ok, seguimos. Este va a ser un poquito diferente, pero aquí va. El número 8 es quitar nuestros ojos de lo que las malas actos que las personas hacen. Si alguien está haciendo algo malo, no lo vea. No se meta. Solo que esté matando a alguien. Pero la gente que hace algo, no lo vea. No lo juzgue. Lo van a meter en el asunto y al final usted sale crucificado en el asunto. Eso tiene que ver que alguien hizo algo, que él lo hizo, él lo hizo. Y deje que él se arregle. No puede ver el mal en este mes. Porque lo va a ver. Los virgos ven todo y todo lo juzgan. Este mes usted va a ver. ¿Cuántos virgos hay aquí? Entonces, este mes, este espíritu, esta energía, va a estar entre nosotros. Y miren, hoy estamos queriendo aquí, cargando con Richie, con el Veidin, que queremos unirlos. Pero sé que este mes nos va a dar un fantástico algo. Porque el de verlo, vamos a ver algo. El rabino dijo eso, pero mire cómo está en esto, pues. Yo lo vi. ¿Verdad? ¿Qué pasa? El rabino dice que se arregla. ¿Y qué cómo viene él? Con su camisa de Nueva York. Aquí somos todos los duches. Este mes no ve a la cachucha. Este mes ve aquí un sombrero allá jacílico, allá de Rusia, si quieren. Es la letra no, es la letra yo. Gracias, amor. Seguimos. Seguimos. Bueno, número nueve. Rescatar a los que nos han ofendido y los que nos han hecho el mal. Yo tengo bastante de esos que nos han ofendido, nos han quitado, nos han robado. Pero este mes, si los podemos rescatar, vamos a rescatarlos. Quien sea. Este mes. Este mes. Va a asegurar que el presentante, cuando pasen lista, ahí va a estar en el dedo de la vida usted. Guardadito, cabal. Y pasa otro año. Número diez. Juzgar a otros con misericordia, con misericordia. Y la única manera de quitarle el enojo es que aprende a tolerar. Y la tolerancia es magnífica. Número doce. Es recordar que todo hebreo es hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Somos los familiares. Y con la sangre, no se pelea usted. Usted quiere separar su familia y, qué triste. Donde usted más le afecta es cuando su familia se separa de usted. Ahí es donde le afecta a uno. Los amigos, usted todo se entiende. Pero su familia, por lo que este mes, guarde con su familia. Si no le habla a su hermano, ábrele este mes. Si no le habla a su mamá, hable a su papá, a su hijo, a su sangre. Porque son hijos de Jacob. Y último, ver a los transgresores como inocentes y como niños. Esos temas. Ok. Me quedan diez minutos para hacer la liturgia. ¿Me da la oportunidad de leerles algo de Yahshua de esto? Sí. Ya entendimos un poquito. La idea es poder vernos como niños. Ver que la gente hace las cosas. Porque no sabe. Porque no comprende. No tiene madurez. No tiene madurez. Nada más que eso, hermanos. Por ejemplo, yo trabajo mucho con papás. Y hay una mal y mala idea del hombre. Ah, el hombre no es amoroso. El hombre no quiere a sus hijos. El hombre aquí. Y es porque no es mujer. Ningún hombre es mal papá. Él no fue enseñado. Él no fue comprendido. Pero ningún hombre nace diciendo, yo voy a ser mal papá. Debe hacer que sea mal papá porque no le dieron la formación que le necesitaba. Porque en la vida, hermanos, tenemos que entender de que lo que puede ser el veneno es el antídoto. Es decir, que el veneno que es, a lo que mata, pero el antídoto que es, es veneno con anticuerpos. Y los anticuerpos, yo le llamo la Torah. Así que, si nosotros somos veneno, si los travesores son veneno, si aprenden Torah, van a ser nuestro antídoto y vamos a ser restaurados nosotros. Eso no desperdice el veneno. Al veneno hay que ayudarle. Hay que ayudarle y darle anticuerpos. Nosotros, Yahshua se hizo pecado. Así dice la Torah. Se hizo pecado con nosotros, pero su misericordia, su jalur, su compasión y su tolerancia a nosotros, y su anticuerpos para que, cuando su vida, que es su sangre, vino a ser vida para nosotros. Este es el regalo de este mes. Vaya y diga, necesito antídoto. Otro lo va a conseguir, el agente que le ha transgresado a usted, o que lo ha maltratado a usted, que le ha criticado a usted. Esa es la gente que lo va a levantar a usted. Dice que David salió con sus 300 y el pueblo decía, wow, qué lástima. Porque su hijo le había quitado el rey, no se acuerdan de esa historia. Y dice que todo decía, ya se murió David. Y todo el pueblo lo criticó. ¿Y qué dijo David? Que voy a regresar. Y les voy a mostrar. Esa es la fuerza de David. ¿Quiénes fueron? La gente que lo criticaba. La gente que decía que no podía. Ese es nuestro antídoto. ¿Y qué pasó? Cuando regresó todo el mundo, osana, osana, al rey David. Créame. Ame a sus enemigos. Y no hay mejor venganza. No hay mejor venganza. Y cuando está en el problema, toca la puerta. Vine a ayudarte, malagueño. Maravilloso. ¿Quién te ha dado maravilloso usted? Pero en vez de no se quedando pensando, ¿qué pasaría con aquel hijo de la vaginada? Ojalá sea un buen para aquel día. Amargados todos. Entonces, les digo, este mes, a uno de esos que lo haya maltratado, a usted le ha mentido, le va a aparecer este mes. Se va a acordar de mí. ¿Listos? Pues, ok. Vayamos a Marcos 9, 30. Y voy a leerles aquí la porción de Yahshua. So, quiero que oigan nomás la porción. Lo voy a leer y quiero que oigan todo el tema que estoy hablando aquí hoy. Hablando la porción. So, para los que les gusta leer la parte de la nueva ley a través de Marcos. Está en Marcos 9, 30. Ahí comienza la luna de Virgo. Aquí va. Y al salir de allí, pasaron por Galerí. Y él no quería que nadie lo supiera. Porque él iba y enseñaba a sus talmudín y les decía, El Ben-Hadam será entregado en manos de los hombres y lo matará. Y después de muerto, volverá a la vida al tercer día. Porque así es esto. Los que nos han matado a través de hablar más de nosotros. Nos han robado. Nos matan a más. Pero nos vamos a levantar. Y van a tener vida. Y van a hacer las cosas bien. Miren. Pero ellos no entendieron. Estaba la palabra y temían preguntarle. Y llegaron a que Far Nahum cuando entraron a la casa le preguntó. Que discutían entre ustedes por el camino. Pero ellos callaron. Porque en el camino habían discutido entre sí sobre quién de ellos sería mayor. Son los doce de que se van a preguntar. ¿Quién va a hacer? No se muere. Ni margen esas dos caminos. Se va a morir. ¿Y quién va a quedar? En vez de pensar lo que estaba hablando de Yahshua. Dijo, no. Si él se va, ¿quién le toca? ¿Qué factores dos años tenés? Juan, tú eres el primo hermano de él. ¿Quién le quedará el trono? Y Yahshua se sentó y llamó a los doce. Y les dijo. Si alguno quiere ser el primero. Deberá ser el último de todos. Y el servidor de todos. Yo no sé que usted entiende algo de ser silviente. Y si alguna vez tiene unas silvientas en sus países, uno tendría a tener silvientas. Dependiendo de su estatus, ¿no? Yo me acuerdo que mis primos tenían dos silvientas, pero las trataban mal usted. Mal. Más en el barco, a la hora de la comida, estaban silviendo. Y cuando era de comer, en la cocina comían ellas y ellos comían en el comedor. Ser silviente no tiene este voz. No puede reclamar si es un silviente. Este mes, si quiere ser el mayor en el reino de los cielos. Si quiere llegar a la estatura, el varón perfecto tiene que servir. Ah, dame, me cae mal. Lo va a servir más este mes. Entonces, si el esposo le está cayendo mal este mes, este mes lo va a servir más. Y si ya le cae a usted, este mes lo va a servir. Sí, no hay niña, lo que usted diga. 36. Enseguida tomó a un niño. Miren, aquí está lo del niño. Acabamos de hablar ahorita de uno de los 313 atributos. Enseguida tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo. Cualquiera que reciba a un niño, como en este mi nombre. Ahora, la gente no sabe por qué nosotros somos tan lógicos. Ay, si hay que recoger al niño. El niño es buena gente. Los niños no son buena gente. Son salvajes ustedes. Y el niño es egoísta. Cuando nace no le importa nada más que él mismo. Cuando llega a la casa y lo pone en la cuna y le dice, usted está cansada. La mujer pasó como 48 horas de terribles dolores y el esposo ahí pidiendo por ella. Y se acuestan los dos. A las dos de la mañana en el mero sueño, ¿qué hace el niño? ¿Qué hace el niño? No, dice, mamá, está despierta. Mañana hablamos. O sea que no. Y dice, cuate, llora hasta que usted ya haga. Y dice, no, lo hace, entonces espera a uno, lo baña, lo hace y lo vuelve. Y a veces más aburrido. ¿Sí o no? Entonces Yahshua dice, mira lo que Yahshua está diciendo. No está diciendo que reciba al niño bonito que se ve en la foto de la compota. Porque en esas compotas se ven hermosos los niños. Le dan con su rubilito así. Borbito, seré gordito. Como, demonios. Miren, cualquiera que reciba a un niño como este en mi nombre, cuando usted recibe a un inmaduro, cuando usted aguanta a las personas por el nombre de Yahweh. Esa es la sabiduría de esta luna. Y siempre hemos pensado al revés de los hombres. Y a mí me recibe, dice, por muy inmaduro, por mentiroso. Porque los niños es todo lo que hacen, travesuras. Todo lo que ellos tienen que hacer, hacen. Yo tenía un sobrino que mi tía, cuando éramos cristianos, decía, vamos a ir a la iglesia y lo ponía bonito. El patojo, cuando lo ponía bonito, esperaba que tenía tres años. Y cuando él se volteaba, corría y había un charco afuera. Y rah, se metía ahí. Y ya mucho tiempo aguanta uno. Y es así la gente, la gente nos sigue criticando, nos sigue mintiendo, nos sigue haciendo. Pero la Torah, Yahshua, le dice, ¿el qué? El que no lo reciba, no es. Así que me tiene que recibir. ¿Usted no es niño? Yo creo que sí es. A mí me recibe. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me guió. So, de lo que hablamos del agua de la vida, el que recibe a un inmaduro, el que recibe a un inmaduro, el que necesita, el que necesita ayuda. Porque los niños no pueden vivir solos. Se mueren. Necesitan ayuda. Reciben al Yahweh pequeño, que son los sefirios de abajo. Y el que recibe a un sefirios de abajo, está recibiendo al Yahweh arriba, que es intelectual. La gente sabia es la que sabe tolerar y recibir y entender a las personas. Así que cuando usted viene a mí, me dice, es que no lo aguanto, hermano. Usted me está diciendo a mí que usted no está conectado. Se enoja, se desconecta, como hablamos del sábado, y pierde al niño. ¿Sí, verdad? Y ahí se nos sabe uno quién necesita al niño. Mi hijo, aquí en Brolin. Lo estaba chiquito, lloraba un montón. Usted no lloraba, lloraba, así de llorar. Chiquitito. No sabíamos qué hacer con él. Y lo agarrábamos, lo poníamos en una frazada. ¿Verdad? De un lado, como una maca. Como que era de Guatemala. ¿Verdad? Y le damos, así, a las tres de la mañana. Ahora no estaba haciendo así. Y ahora no había que hacer uno. Y se calmaba un ratito. Y lo ponía y, wow, ¿sabes qué? Bueno, ese no es mío. Susana, me mentiste. ¿Pero qué fue? Que hayamos dado una leche que no era. ¿Verdad? Le hayamos dado una fórmula que no era para él. Y le dimos cólicos. Porque nos dijeron que la leche que viene de mamá no era tan buena como la leche de fórmula. ¡Qué tontería! Pero así nos dijeron. Entonces, la gente inmadura. ¿Qué viene? De la religión, usted, cristiana. Imagínense dónde vienen. Vienen de afuera, que es terrible. Con razón están, con dolores y llora y llora. Fregando, fregando todo el tiempo aquí. Y te vamos a entender, hay que cambiar de la leche. Se llama Torá, leche. ¿Sí o no? Entonces, vamos a agarrar nuestros viveros, ¿verdad? Y a poco, cuando estoy llorando, ¡caja la leche! ¡Ay, ese pato! Ok, ya voy a terminar porque ya me mojé. Yo me estoy angustiando de los niños. Ok, sigamos. Yohaná le dijo, Rabí, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera espíritus malos. Y se lo prohibimos porque no nos sigue. Porque si no somos nosotros, no lo vamos a aguantar. Miren, miren esta idea de Virgo. Virgo dice, yo me junto con los que están bien. Si está medio fachudo, yo no me junto con Jesús. Ese es Virgo. Pero Yahshua le dijo, no se lo prohíban. Aunque sea de, de, para de sufrir. Porque no hay nadie que haga señales en mi nombre que pueda después hablar mal de mí. Por tanto, quien no está contra nosotros, con nosotros, está. Si no está en nuestra congregación, hicieron otra o hicieron otra, no importa donde estén. Si son del Eterno, está con nosotros. Estamos amados. Porque cualquiera que les dé de beber un vaso de agua en mi nombre, porque son de Mashiach, de cierto les digo que no perderán su recompensa. Yo les aseguro que si este mes tomamos este consejo, incluyéndome a mí, hacia abajo, su recompensa es que cuando venga Yohan Kimpun, no le van a cortar la cabeza. Aunque quiera Yohan. Y cualquiera que haga tropezar a uno de tus pequeños, que cree en mí, mejor le fueras y atara en el cuello una piedra de molino, de asno, y se la rojan al mar. Así tu mano te hace tropezar, cortatela. Te ha mejor entrar a la vida, o al espíritu en este caso, manco, que teniendo las dos manos, que ir al infierno, donde su gusano no muere y su fuego nunca apaga. Y si tu pie te ha de tropezar, cortatela. Lo mejor es entrar en la vida del espíritu. Un cojo, que teniendo los dos pies, y ser echado a ginoma, al infierno. Lo que está diciendo es que el Virgo quiere todo completo. Ah, no. Si eres así, ya no quiero nada con él. Y es mejor uno así, manco, pero tranquilo, que dos enteros, porque el entero es orgulloso. Por eso es que, miren, si andas buscando un chavo, un feíto no está tan malasruto. Por lo menos, los celos se los quitan encima. ¿Quién te hace feo? Nadie. Tú tranquila, se no es un feo. Pero si agarras de guapo, así como yo, va a estar buscando, ¿dónde está? ¿Qué hizo? No le digo yo las cosas. Pero va entendiendo, ¿eh? Entiendan, hombre. Vea usted así, vea usted a la pala, bueno, pero, perdón, es media choca y media manca y cogea un poco, pero es mi hija. Ok, el 47, si tu ojo te hace tropezar, sáquete. Claro, voy a explicar cada punto de cada órgano aquí, pero no tenemos tiempo, pero usted ya entiende estas cosas. Si tu ojo te hace tropezar, saca lo mejor que te va a entrar en el Malhut, o en el reino de Yahweh, con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al Hei-Hinom, donde el gusano no muere y su fuego nunca apaga, porque el que está amargado, el que siempre juzga, nunca está en paz. Nunca. Siempre tiene un peo. Así que, virgos de este mes, usted, uno de los virgos de este mes, cuidado, y los demás nosotros, pues, tenemos que tener cuidado de la influencia, porque todo será salado en el fuego y todo sacrificio será salado con sal. Todo va a permanecer. Lo que hacemos, si no nos arrepentimos y no somos de misericordia, no lo va a ser contado el Eterno. Sal, en el hebreo, significa buena conducta, uno, y significa permanecer algo, algo que se, como se sabe, lo conserva, exactamente, como esos pescados que le echan sal, o hieles, algo así. Buena es la sal, buena es la conducta, correcta, pero si se pierde su sabor, ¿con qué se salará? Estas palabras, si no tenemos buena conducta, ¿cómo vamos a poder guiarnos unos con otros acá? Tengan sal en ustedes, y aquí en el 26, tengan buenas conductas, dice aquí la frase en arameo, y estén en shalom los unos con los otros. Miren que casi ponen aquí virgo, y esta es la frase de Yahshua, esto es, yo leería esto todos los días, y ahorita en adelante, leer todos los días para aguantarnos, toleramos, ¿ok? Tengamos amor de mamá, tengámoslo, eso tenemos, pero sin embargo dámoslo con humildad. Bien, ¿ok? ¿Niguna pregunta de este mes y quisieras saber algo más para entrar ya a la liturgia y hacer esta parte donde estamos tranquilos? ¿Sí? El gusano es en los pensamientos que continúan en ti cuando no perdonas, cuando no toleras, sientes la constante que haciéndote daño. Ya. Recuerda que Yahshua cuando él explicaba, él caminaba, si él está caminando, cuando explica sobre la gente que está con él y él ve hacia el valle de Ginón donde quemaban esa basura, no solo basura quemaban ahí, quemaban cuerpos, pero la gente que pasaba ahí, imagínense cómo hoy en día de cuerpos humanos que estaban quemándolos y quizás algunos de sus cuerpos estaban ingusanados. Él está pasando por ahí y está dando un ejemplo. Miren este cuerpo como se ve de gusanos, imagínense cuando usted no está haciendo las cosas bien, es como este que está aquí, miren, haciendo gusanos, no que usted un día o otro siente así, sino que está con un ejemplo porque está caminando y está explicando. ¿Ok? Nada más. Quiero que hubo un buen grupo hoy para alguna nueva. Gracias, amados, porque me gusta que haga los mandamientos. Algunos te cuente con Roberto, otros dolor demasiado. Ok, hacemos la liturgia. Voy a bajar aquí y vamos a hacer esto. todo el capítulo. Todo. Vamos a preparar nuestras ofrendas y discutirnos esta noche y los que lo hacen para los que entienden o entienden. Los que no, todos ustedes lo entenderán niños. ¿Le pones un micrófono por ahí cerca? En el mundo de los que hacemos es que enfrentamos 18 por 18. 18 es una yod y una jef, ¿verdad? Trabajar, total, 18. Significa el sacrificio por el pecado de su pueblo. Le sentí